Vamos a agarrarlo pareja Una cumbia santuensana Señoras y señores vamos a agarrarlo pareja para saludar Una especial para las bebés locas Hoy nos acompañan los polismorros Paralichas princesitas aztecas Los morritos 6A Saludos especiales Amarillos 100% body mix Hoy nos acompañan los primos solitos Los polismorros rayitos ya presentes Los saludos sobre las marchas señores Vamos a agarrar Una cumbia santuensana con sabor Fumbia Podimix Vamos a agarrar bonito Que todo el mundo baile Gladiador 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 Organizaciones para locos Hoy y siempre Gladiador Toda la buena salud es para la copa Hoy nos acompañan desde 30 a 30 Todos los gatos y barritos a la destinación Muchos tíos dejo con cara locos Gladiador 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 y esto es una exclusiva más de Melvin Sevilla en Puerco hasta Brooklyn Nueva York y esto es una exclusiva más y esto es una exclusiva más de Melvin Sevilla y el Puerco hasta Brooklyn Nueva York y el Pueblo de Nueva York Gladiador Gladiador de la familia Cayetano Gladiador Bueno, mis hermosos ya presentes en la máquina de instructora Gladiador Organización entre los negros Hoy es famosísimo, ahora lo hay como siempre Gladiador Organización entre los negros en el canal Dos perrallitos de sabor Dos de los solitares del famosísimo Pino Hoy es siempre Y la canción de los poques locos Lleva para Arturo Ortiz El príncipe El que representa a las estrellas del éxito Y ya ponen la música de mi canal Y ya ponen la música de mi canal Y ya ponen la música de mi canal Acá van a ir con Cargo para la zona del choco de la hermosa linda Ponen la canción de los negros en el maracota Dos La canción de los negros en el maracota Dos 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 Vámonos Una blusa marquita El perrullo se derrumba La voz cortosa a la tumba Ellos me acompañan Mi amor a la pequeña tele El baño de los gritos de besos Dos 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 ¡Vamos a ver bonita señores! 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 es grave